Ven, muerte, tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer del morir no me torne a dar la vida. Venían las doce dueñas y la señora a paso de procesión, cubiertos los rostros con unos velos negros y no transparentes como el de Trifaldín, sino tan apretados que ninguna cosa se traslucía. Así como acabó de aparecer el dueñesco escuadrón, el duque, la duquesa y don Quijote. El duque, la duquesa y don Quijote se adelantaron a recibirla. Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este sucriado, digo, a esta sucriada. Porque según soy de dolorida, no acertaré a responder a lo que debo, a causa que mi extraña y jamás vista desdicha me ha llevado el entendimiento no sé adónde. Y debe de ser muy lejos, pues cuanto más le busco, menos le hallo. Sin él estaría, respondió el duque. Señora condesa, el que no descubriese por vuestra persona vuestro valor, el cual, sin más ver, el merecedor de toda la nata de la cortesía y de toda la flor de las bien criadas ceremonias. Don Quijote callaba y Sancho andaba muerto por ver el rostro de la Trifaldi o de alguna de las muchas dueñas. Pero no fue posible hasta que ellas de su grado y voluntad se descubrieron. ¿Están en este gremio a ese grandísimo caballero Don Quijote de la Mancha y su escuderísimo Panza? ¿El Panza? Antes que otro respondiese, dijo Sancho, aquí está, y el Don Quijotísimo a sí mismo. Y así podréis, dolorosísima, duenísísísima, decir lo que quisísísísísis, que todos estamos prontos y aparatidísimos a ver vuestros servidorísimos. Yo soy Don Quijote de la Mancha, cuyo asunto es acudir a toda suerte de menesterosos. Y siendo esto así, como lo es, no habéis menester, señora, captar benevolencias, ni buscar preámbulos, sino a la llana y sin rodeos decid vuestros males, que oídos os escuchan, que sabrán, si no remediarlos, dolerse de ellos. Ante estos pies y piernas me arrojo, oh caballero indicto, por ser esas y columnas de la andante caballería. Estos pies quiero pesar, de cuyos pasos pende y cuelga todo el remedio de mi desgracia. ¡Oh valeroso andante, cuyas verdaderas hazañas dejan atrás y oscurecen las fabulosas de los amadices, esplandianes y belianices! Del famoso reino de Candaya fue la reina Doña Maguncia, viuda del rey Archipiela, de cuyo matrimonio tuvieron y procrearon a la infanta Autonomacia. Heredera del reino, Autonomacia era la gran perfección de hermosura, era la más bella del mundo, don Clavijo, un caballero particular, sin reino y totalmente desigual a la infanta Autonomacia, pidió al vicario por su mujer Autonomacia. El vicario otorgó una cédula para su matrimonio y Clavijo y la infanta Autonomacia se casaron. La madre, Doña Maguncia, murió después de tres días. El hecho que Autonomacia se hubiera casado con un caballero tan gentil hombre y la muerte de Maguncia causó que Malambruno, primo hermano de Maguncia, se vengó de la muerte y el atrevimiento de Clavijo y también de Autonomacia. A ella la convirtió en una gimia de bronce, a él en un espantoso cocodrilo de un metal no conocido. Finalmente, me hizo traer ante sí todas las dueñas de palacio que fueron éstas que están presentes y después de haber exagerado nuestra culpa, dijo que quería darnos una muerte civil y continua. En ese momento, todas sentimos que se nos abrían los poros de la cara y que por ella nos punzaban como puntas de agujos. Acudimos luego con las manos a los rostros y hallámonos de la manera que ahora veréis. ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡No! 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 Gracias.